En esta temporada de verano se han registrado tres fallecimientos por golpe de calor en menos de una semana. El tercer caso se trató de un masculino en estado de calle, comentó el titular del servicio médico forense César González Baca. El tercer caso fue encontrado sobre la carretera de La Humadita la noche del martes. El hombre está en calidad de desconocido entre 60 y 65 años de edad. Comentó el titular de SEMEFO que cuenta con características de personas en situación de calle, no cuenta con señas particulares, sin embargo, ya presentaba un estado de putrefacción. Conforme a los exámenes internos y externos, se confirmó que falleció por golpe de calor, además de dar positivo a anfetaminas y metanfetamina. El segundo fallecimiento por golpe de calor fue el de un niño de cinco años de edad, el cual fue dejado bastante horas dentro de un vehículo en plena luz del día. El día de ayer a las 19 horas, ingresó aquí a las instalaciones del servicio médico forense el cuerpo de un menor masculino de cinco años de edad proveniente de la colonia Gabriela Mistral. El Ministerio Público nos solicitó la práctica de la necropsia, ya nos enteraron de los antecedentes del hallazgo y de tal cual fue el incidente. En el examen externo, el menor no presenta ninguna lesión, presenta buen peso, buena talla, buen aliño para su edad. Esto porque es pregunta siempre recurrente cuando tenemos los menores si hay algún síndrome de niño maltratado, aquí definitivamente queda totalmente descartado. Él presenta al exterior todos los datos de una deshidratación y al terminar la necropsia se concluye como un golpe de calor, la causa determinante del fallecimiento, eso es lo que lo llevó al fallecimiento. El cuerpo continúa aquí en las instalaciones del servicio médico forense, no presenta ninguna lesión de otra índole. Doctor, ¿se puede determinar cuánto tiempo pasó el menor en el interior del vehículo? No, eso es ya cuestión de la fiscalía, de la investigación, digo, sabemos las temperaturas que estaban ayer, sabemos que dentro de un vehículo en estas condiciones aumenta la temperatura, pero yo les he comentado en otros casos, no necesariamente en esto, basta con dos horas aproximadamente con estas temperaturas arriba de los 40 grados para que una persona en deshidratación. Son muchos los factores, la edad, el peso, la buena salud de la persona, el abrigo, son muchos los factores, pero en promedio dos horas. No recuerdo. El menor, lamentablemente fue el número dos de esta temporada, ayer les mencionaba la uno y también les informo que ya se registró el tercer fallecimiento también por golpe de calor. Este fue un masculino desconocido, está como no identificado, de entre 60 y 65 años de edad aproximadamente. Él fue levantado y lo trasladaron al CEMEFO proveniente de la carretera a Granja de Menores en La Humadita. Él fue localizado el día de ayer y ingresó a las instalaciones el día también de ayer a las 9 de la noche. No presenta ninguna seña particular, es de una estatura de unos 72, es de complexión muy delgado. Él sí ya presentaba incluso datos de putrefacción. Es una persona en contexto de calle, tiene todas las características, muy delgado y también se corroboró ya con el examen externo e interno, que es un golpe de calor la causa del fallecimiento. En el examen toxicológico salió positivo anfetaminas y metanfetaminas. El primer fallecimiento por esta causa fue una mujer que ingresó al Hospital General en calidad de desconocida el pasado domingo, la cual falleció el pasado lunes. Así lo informó la Secretaría de Salud y CEMEFO. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés.